Me enorgullece decirles que en esta gestión vamos a superar las mil obras. Más de mil obras que transforman nuestra ciudad y mejoran la calidad de vida de quienes las habitamos. Cuando asumimos, más de 3.000 cuadras del distrito eran de tierra. Por eso, nos propusimos llegar a las 800 nuevas cuadras de pavimento durante nuestro primer mandato. Entre la construcción a nuevo y la puesta en valor, llevamos intervenidas 21 plazas y otras 6 se encuentran en ejecución. Solo este año haremos 25 nuevas obras en plazas. El segundo compromiso es la creación de una nueva estación de tren entre Quilmes y Espeleta, que va a ahorrar tiempo de viaje. La obra está muy avanzada y en los próximos meses vamos a poder inaugurarla. Estamos ante la espera de Nación para poder comenzar la obra que revitalizará el corazón de nuestra ciudad. Es revertir el abandono histórico de la estación de Quilmes, Renovando su entorno con un túnel peatonal, nuevo pavimento, paradas seguras, parquización, juegos y las primeras ciclovías del centro de la ciudad. Durante la gestión anterior, no se realizó obra de ninguna vivienda en Quilmes. En cuatro años de nuestra gestión, llegaremos a 954 viviendas. Hoy podemos decir con orgullo que todo lo que hicimos representa un antes y un después en nuestro distrito. Debemos seguir, pero el camino que llevamos recorrido hasta acá, con más de mil obras, es el correcto.